¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? They came in here, bought up the town, gave everyone jobs. They even planned to build condominiums across the river there, until the bottom fell out. The oil crash. Now we limped by on the scraps they left behind. Shame you're not a tourist. Tourists bring money. Archaeologists just take. Just arrived, have you? Lucky. You missed a hell of a storm. I, uh, I had a brush with it myself. The wind played hell with the surrounding jungle. Knocked down trees, took out the power. Couple houses collapsed. I'm sorry. It's not your fault. Unless you control the weather. I'm sorry. But good. Your garden seems to have survived the storm. Hmm. Luck and hard work. A lot of people pitched in to grow it. So they all came to protect it, too. Is that as well? No, no. I don't know. They jump. Take it. Bye. 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 ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Por favor, me ayuda. ¿Estás bien? ¿Estás conmigo? ¿Estás Pablo? Sí. No es bien. Tu padre me envió. Él está en Abby's. Vámonos a él ahí. Voy a cuidar de estos chicos. Gracias. Muchas gracias. Get out of here. That doesn't sound good. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué decirle, aparte de gracias. Claro. Ya sabes, hace muchos años, cuando mi abuelo aún era un niño, los hombres vinieron aquí y trataban de cerrarse de la naturaleza alrededor de la ciudad. Todos estaban miedo a ellos, excepto mi abuelo. Un niño de 15 años con una arma vacuna se quedó en el lado de la ciudad y tomó máquinas y hombres de dos de su tamaño. A veces la coraje de una persona puede descargarse de tantos. Yo todavía tengo la arma que usaba para ellos. Quiero tenerlo. Quiero tenerlo. Quiero tenerlo. Quiero tenerlo. Quiero tenerlo. ¿No quieres darlo a Pablo? Mi niño quiere ser un doctor. Como su madre. ¿Qué es tu nombre? Lara. Tengo una historia nueva para contar ahora, Lara. Gracias. Tengo una historia nueva para contar ahora, Lara. Gracias. two year's has been working up never to ask her out. I finally do. And now… ¿Quién es ese hombre? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Juno, mira. Eshal y Shakshal. Los abuelos vienen juntos. ¿Qué es? ¡Lora! ¿Qué? Abby dijo que no se rompe nada. No me 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 rompe nada. Los abuelos vienen juntos. Antes de seguir el camino de la vida. Se han estrenado. Como esa cosa en México. Esto debe llevar a la siguiente idea. Voy. Voy a quedarme aquí. Voy a ver qué puedo encontrar. Conocí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jonah, encontré el templo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Trinity ya está ahí, tratando de descargar su camino! Voy a mirar un poco más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! C returned to our guard. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dr. Dominguez está aquí en Peru. ¿Eso es suficiente para ti? Sí, comandante. Lo siento, señor. Los drones fueron anexpectamente heavy. Y sharp. El combate está bien. Estoy feliz que estamos aquí. Tenemos problemas. ¿Jenny de nuevo? Vamos. Oh, no. Si. ¿ Es'mSuy sent we know what was going on? No entran. I wish we knew what was going on. collagen producces nos ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! Lara, ¿y estás bien? Sí, hay una base de trinity aquí. Hey, Jonah, ¿qué ha pasado aquí? Le dije que no lo rompe nada. Hey, Abby, puedo explicar. Te vuelvo a la tarde, Lara. No lo haré nada de lo malo. Trinity está realmente en la gira. Pero si ellos están aquí, ellos están frente a nosotros. Al menos significa que estoy en algún tipo de camino. Si Dominguez está bien, y el sol está muriendo, tengo que ir a esa caja antes de que él lo haga. No. 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 No, no, 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 no. There's been a bloodbath here. What happened? 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 ¡Suscríbete! 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 Have to match the symbols. otra puerta tiene que ser más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!